Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Vino gran reproductor, el vino del huaso chileno. Presenta, Sello de Raza. Felices, una vez más, queridos amigos, de incorporarnos al caballo chileno. Y hoy día estamos precisamente en la zona central de nuestro querido país, precisamente en Melipilla. Y vinimos a ver a nuestra querida amiga Elisa del Casís, a quien tengo el privilegio de saludar. ¿Cómo está Eli? Muy bien, y muy feliz de que estén acá. ¿En serio? Sí, dichosa. Imagínate, qué cosa más buena que Sello de Raza esté aquí con nosotros en Santa Ana de Melipilla. Bueno, nosotros también felices de estar acá. Compartimos un rico cafecito. Así es, árabe. Árabe en la mañana, pero extraordinario. Así que como usted nos hizo mucho cariño en la mañana, nosotros también le queremos hacer cariño a usted. Y le trajimos algunas cositas, algunos presentes. Me encanta, qué regalo. Bueno, el primero se lo vamos a entregar, que es el más femenino. A ver. Que este te lo manda a Tocados Corraleros. ¡Oh, qué cosa más linda! Esta niña recibió, recibimos este paquetito para usted. A ver. Este hermoso regalo que esta chiquilla es de Longaví y hace Isamar, hace estos hermosos tocados. ¡Qué me muero! ¡Qué cosa más linda! Que son para que los usen y bueno, se puede colocar cuando usted quiera. Vamos a agradecerle a Isamar. Mira, mira por favor cómo me combina con el pelo. Pero con toda la pinta que anda trayendo. Vamos a agradecerle a Isamar, Tocados Corraleros, este precioso regalo. Aquí hay otro con una cintita roja. Y este, ¡ay, me encantan las peinetas! ¿Lo puedo abrir? Pero por supuesto, póngaselo acá lo que quieras. Así que bueno, amigos, ya saben, ya chiquillas, chiquillas lindas del mundo huaso, tocados corraleros. Miren, miren lo bello. Apoyemos. Por otra parte, vamos a dejar esto por aquí. ¡Qué cosa más preciosa! La marca Slow Fit te manda... Preciosa, pues, a usted todo le queda bien, todo le queda lindo. Nuestro querido auspiciador Eduardo Pardones, de Slow Fit, alimentación lenta, le manda para su tremendo caballo lindo chico. ¡Pero qué cosa más buena! Y no tienen nudos. No tienen nudos. Súper importante para el bienestar y la salud de nuestros caballos. ¡Qué bien! Así que, Eduardo Pardones, muchas gracias por el regalo. ¡Qué bien! Muchas gracias, Eduardo Pardones, por este regalo. Se lo vamos a poner en la pesebrera lindo chico y va a estar feliz, no me cabe duda. Bueno, y por otra parte, con mucho cariño, Eli, para usted, este otro obsequio, bueno, en nombre mío y de mi querido amigo Miguel Aguilera. ¡Ay, este me encantó! Gran reproductor... ¡Qué rico! Mire, este es un carmel... Gran reproductor pulsera. Pulsera que era una yegua de la antigüedad, muy famosa. Tengo que usar anteojos chiquillos, así que estoy así como alejando el vino. Que tengo el orgullo que la corría mi abuelo. Nacida en 1903, o sea, aquí hay pura historia. Da como pena tomárselo, pero en la tarde yo creo que no me va a dar tanta pena. Espero que no le dé pena y disfrute mucho junto a su esposo, así que... No, de todas maneras, pero muchas gracias. ¡Qué buen regalo! Así que eso, Podeli, querida... ¡Qué regalada que estoy! Así de a gusto que vengan a la casa de uno a grabar programas, el sello de raza. Bueno, nosotros felices una vez más de estar contigo. Eres una tremenda mujer, una tremenda profesional, una tremenda amiga, así que nosotros felices también de poder estar contigo. Hoy día, queridos amigos, vamos a hablar un poco de todo, vamos a ver la crianza, vamos a ver distintos tipos de caballo también, que es lo que caracteriza a esta aras o este criadero que se llama Santana. Así que no te despegues de nuestra pantalla porque vamos a partir enseguida con el bloque de caballos acá en Santana de Melipilla. Espéranos que ya volvemos. Hoy día vamos a mostrar lo que nos caracteriza, tres razas. Vamos a mostrar a los caballos chilenos, a los caballos árabes y a los caballos frisones. Entonces, dentro de los chilenos tenemos dos de nuestros potros del criadero, nuestros reproductores estrella, vamos a ver al lindo chico y vamos a ver a Gildau. Luego vamos a ver a dos incorporaciones recientes, dos yeguas lindas que compramos para poder seguir criando como nos gusta, la buena mezcla y la delicia. Y luego vamos a ver al chico Pepe, que es hijo de lindo chico y que está empezando a ir a la universidad. Mira, mira qué bien. ¿Quién lo está arreglando? Él la locorpeña. Ay, ay, ay. Ya. Bueno, vamos a ver eso. Y ahí los caballos árabes y los frisones. Vamos a ver un potro árabe maravilloso que se llama Urano y que fue gran campeón en la última exposición nacional de Chile que se realizó en marzo de este año. Y además vamos a ver a nuestro lindo Marco, nuestro potro frisón, que es una maravilla y que mi querida amiga Nati, que está detrás de las cámaras, está completamente enamorada de él. Y yo creo que muchos se van a enamorar porque es precioso. Así que vamos a mostrar todo eso. Vamos a eso entonces. Bueno, aquí les presentamos nuestro potro negro de Santa Ana Melipilla Guindao, un potro pronto a cumplir ya ocho años, nacido en septiembre del 2016. Hijo de Santa Isabel Galanteo, que es talento en la escarcha. Y también por la madre de Santa Isabel Guindalera, que es hija del requinto. Y la linda chica que viene siendo capuchino en la de esta chica. Es un potro que estuvo en exposiciones, ganando cuando era potrillo. Se salió ahora de las exposiciones para comenzar en el trayecto del rodeo, donde comenzó esta temporada chica en 2024, teniendo su primera participación en un rodeo de Santiago Sur. Y con la gran oportunidad que pudo premiar en su primer debut. Así es que es un producto que se está afirmando para poder tener potros en competencia a futuro acá en nuestro criadero. Aquí les presentamos a nuestro potro insignia del criadero. Nuestro Santa Ana de Melipilla, lindo chico. Que es hijo de Piguchen, un chico, al ser hijo del acero de la linda chica. Y por parte de la madre es agua de los campos de Maquena, doña Linda. Que es hija del malulo en la costurera, al ser hija de la amanecida esperando en la norta. Este potro, hoy día tenemos crías en trabajo. Nos ha dado también crías en exposiciones. Tenemos un potro que se llama Chico Fachoso. Hoy día está en las instalaciones de Don Remigio Cortés. Quien fue también, quien lo trabajó en sus inicios, este potro. Y posteriormente se ha dedicado a la reproducción. Así como en la participación de los rodeos a contar del año 2022. Santa Ana de Melipilla, Chico Pepe. Hijo de nuestro Santa Ana de Melipilla, lindo chico. Quien también fue campeón nacional de exposición el año 2018 en Marchigüe. Hijo de un chico en la Doña Linda. Su madre del Chico Pepe, Santa Ana de Melipilla, Pepa de Oro. Hija de las Cayanas Grano de Oro en el Emeterio. Su abuela la enojaba al ser hija del gestanbueno en la banderilla. Producto del Santa Isabel. Chico Pepe hoy día se encuentra en trabajo de rodeo, en topeo. Comenzando sus primeros aprietes en la casa. Esperando un debut, si Dios quiere, en el año 2025. Para sacarlo a los primeros rodeos. Quien también ha participado en nacionales de exposición. Las Cayanas Delicia. Potranca nacida en octubre del 2020. Hija de Peleco Borcacho II. En Las Cayanas Sabrosita, al ser hija del derrotado en la Exquisita. Potranca pronta para la manza. Que nos viene a reforzar nuestro plantel de yeguas madre. La alzada de esta potranca cuenta con una alzada de un metro cuarenta y uno. De muy buenos adornos. Muy simpática. Una particularidad que es completamente negra. Y es una virtud que también tratamos de buscar acá. De salirnos un poco del esquema al tener caballos con esas características. Con las ganas de introducir nueva genética, les presento aquí una nueva potranca. Que se adquirió en abril, en el último remate del criero Santa Isabel. Esta potranca alazana es la buena mezcla. Nacida en septiembre del 2021. Es hija del insolente. Que es un hijo del nudo ciego en la almendra. Y su madre, la jarana, que es hija del galanteo en la campeona de Chile, Fiestera. Que al ser hijo del escorpión es la cachita. Esta yegua nos aporta también una buena alzada. Una yegua profunda. De buen arqueo costal. De muy buena grupa. Con un cuello muy bien perfilado. Una cabeza liviana. Y que es de nuestro gusto para la reproducción también. En donde tenemos que ir reforzando lo que ya tenemos hasta el día de hoy. Él es Marco. Es nuestro potro reproductor. Aquí en el criadero. Él es un potro traído de Estados Unidos. Cuando tenía un año y un poquito más. En Estados Unidos hay un registro oficial de los caballos frisones. Tal como en Holanda hay en Estados Unidos. Y a él lo trajimos junto con una yegua también, Phoebe. Que son nuestra base de la crianza de los frisones. Hay que destacar que estos caballos tienen un carácter impresionante. Son caballos muy amables. Son de sangre fría. Por eso tienen un carácter un poquitito más bajo que otras razas. Y Marco, la verdad es que nos ha dado puras satisfacciones. Porque además de ser excelente para ponerlo en un coche. Y de tener características muy deportivas. Es un caballo tan amoroso, tan amoroso. Y lo bueno es que traspasa también el carácter a sus crías. Entonces, realmente ver un caballo de esta envergadura. Con un carácter tan manso. Es una de las cosas maravillosas que tiene esta raza. Son intimidantes de porte, pero son unos peluches. Son unos peluches, son unos ositos. Cuando están sueltos en el potrero y tú te acercas. Y empieza a temblar la tierra cuando se acercan hacia ti. Y te da un poquitito de cosita en la guata. O sea, que la tierra retumba. La tierra retumba, exactamente. Y se te acercan y son francamente unos ositos. Entonces, la verdad es que esta raza a nosotros nos ha sorprendido muchísimo. Y además que mira lo lindos que son. O sea, son impresionantes. Estos caballos antiguamente en lo que se usaban eran los caballos que tiraban los cañones en la guerra. Tiraban los cañones y las máquinas de guerra. Claro. Y los caballos usados para la guerra eran los caballos árabes. Porque por su agilidad, por su destreza. Y además porque siendo mucho más delgados que otras razas. Son caballos que podían tener mucho peso sobre su lomo. Entonces, los caballeros que iban con armaduras. Que eran pesadísimas. Que eran pesadísimas. Montaban caballos árabes por su agilidad y por su destreza. Y por el aguante que tenían con el peso del jinete y de la armadura. Maravilloso tu prisión, querida Eli. Precioso. Es realmente maravilloso. Nos ha dado, como te digo, mucha satisfacción. Te voy a mostrar a Santa Ana Urano. Urano. Él es un potrillo. Todavía es potrillo porque tiene tres años y medio. Un niño. Qué maravilla. Mira qué cosa más linda. Él fue, ha sido dos veces campeón potrillo en la nacional de caballos árabes acá en Chile. Es un potro. Mira, me cuesta concentrarme en lo lindo que es. Es un potro que nació acá de una yegua nuestra, de Santa Ana Almendra. Y el semen lo importé de Estados Unidos. El padre de él es Emerald Jay. Y es un potro que está dando mucho que hablar, tanto en Estados Unidos como en los países árabes. Porque está reproduciendo muy, muy bien. Es un potro que tiene una alzada importante. Tiene un metro sesenta y dos de alzada. Cosa que es grande para un árabe. ¿Cuál es la alzada promedio en el árabe? Depende. Porque no hay una alzada promedio. Porque van desde el metro cincuenta, desde el metro cuarenta y ocho, cuarenta y seis, cuarenta y cinco. Hasta el metro sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos. Ahora, actualmente se están requiriendo caballos mucho más grandes. Sobre todo para los deportes. Y a mí personalmente me gustan los caballos altos porque yo soy grande. Entonces, creo que sacar caballos altos es una bendición. Oye, cuéntame ese roncar característico que tienen los árabes, el roncar. Como que ronronean. Sí, se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... Bufar. Bien, gracias, don Antonio. El bufido en los caballos árabes es algo súper requerido porque es parte de las características de los caballos de show. Que se muestran bien. Entonces, cuando ellos se están mostrando y a ellos les gusta la cámara, mira, les gusta la cámara. La nariz linda. Y cuando se muestran, tienen que bufar. Mira, cosa más linda. Hay unos que tienen la nariz más cortita. La cabeza más corta. O la cabeza más corta. La cabeza más corta. Actualmente han cambiado los parámetros de la raza. Antiguamente los caballos árabes tenían la cabeza más larga y tenían un perfil rectilíneo. Y actualmente los caballos se están buscando con una cabeza mucho más cortita, con un perfil como caballito de mar. Mientras más respingadita, por decirlo así, la nariz, es mucho mejor y eso es lo que se está buscando hoy en día. Él es un caballo que tiene una cabeza muy bonita, muy de acorde a la raza, a los estándares de raza de hoy. Ahora lo vamos a ver parado en posición halter. ¿Qué es posición halter? Posición halter es la posición en la que tú pones al caballo en una exposición para que el juez lo jure. Entonces, de esta manera, las manos de los caballos van paralelo hacia adelante, van juntitas y las patas van una más atrás de la otra. Esto hace que se estire absolutamente la espalda del caballo. Si tú ves, los caballos árabes tienen un top line, que es la línea del lomo, es completamente recta, no es sillón. Y eso es lo que buscamos. Eso ayuda también a que los caballos puedan sostener más peso sobre su lomo. Y ahora el caballo tiene la cola hacia abajo, pero cuando lo vimos trotar, vimos que los árabes levantan la cola. Y la levantan porque tienen una o dos vértebras menos, y eso hace que ellos levanten la cola. Y antiguamente usaban este levantar la cola para poder navegar bien en los vientos del desierto. Lo usaban como veletas. Este caballo está recién. Vamos a ver sus primeras crías ahora, esta próxima temporada. Así que tenemos puestas todas nuestras fichas porque va a ser el candidato perfecto para las hijas y nietas de Abracadabra, que es nuestro primer reproductor. Luego de la pausa, sello de raza, el programa del caballo chileno. Atención criadores y afición corralera. ¿Buscas reproducir o promocionar tus potros? Hoy es posible con Legado Corralero. Entra a nuestra web legadocorralero.cl, donde encontrarás una plataforma diseñada para ustedes, con la información detallada de potros reproductores, que hoy están disponibles para la temporada de reproducción 2024. En Legado Corralero, usted puede subir a nuestra web sus potros en forma gratuita. Solo contáctese con nosotros. Legado Corralero. Reproductores y genética más cerca de usted. No lo olvide, visite nuestra web legadocorralero.cl. Hola amigos de Sellos de Raza, les queremos hacer la siguiente recomendación. Hola, soy Luvín Bairac, médico veterinario y usuaria de estas redes Slow Feeder Chile, y queríamos recomendarle este método innovador de alimentación, que permite que tu caballo coma largas horas al día, reduce el estrés, reduce los riesgos de cólicos y ulceras gástricas, y favorece su rendimiento deportivo. Nuestros productos los pueden encontrar en la página slowfeeder.cl, en las tiendas de estudios, tanto en el Club Hípico, Vitacura o en Los Pincos. Los caballos ganan salud, el cuidador temprano. A atención, criadores, corraleros y público en general. En Alimentos Don Dani, usted encontrará todo tipo de alimentos para caballos, cerdos y animales de granja. También disponemos de fardos, jugos de alfalfa y gran variedad de alimentos molidos y para mascotas. Estamos ubicados en la parcela 65 El Tambo, San Vicente de Tahuatahua. Visítenos o llámenos al más 569-6175-0855. Alimentos Don Dani, la economía en sus alimentos. Buscas maximizar el rendimiento de tu caballo. Usa hoy, MegaCell. La solución avanzada para el cuidado muscular. Con selenio y vitamina E, en una fórmula líquida patentada. Con un sabor que a tus caballos les encantará. MegaCell reduce el dolor muscular, mejora la resistencia y previene lesiones. Ideal para caballos deportivos y en recuperación. MegaCell garantiza que tu caballo esté siempre en su mejor forma. MegaCell. Fuerza y resistencia para tu caballo. Pruébalo hoy. Hola, buenas a todos los amigos de Sello de Raza. Mi nombre es Juan Carlos Duque, soy médico veterinario. Me especializo en la odontología equina. Junto con la doctora Katherine Yocota, nosotros pertenecemos a la empresa Odonto Caballo del Sur. Nos movemos a lo largo de todo Chile, preocupándonos de que las bocas de los caballos estén bien. Y junto con los amigos de Sello de Raza, nosotros vamos a hacer varias cápsulas y programas hablando sobre el bienestar y lo necesario para tener una buena boca en los caballos, tanto en el día a día como en la competencia. Odonto Caballo del Sur, no cambie el freno, mejore la boca de su caballo. En EquiDiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. EquiDiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Hola queridos amigos, aquí estamos en Forrajero y les quiero presentar un producto nuevo, el Engordero. Es un concentrado de alto rendimiento para caballo en trading, es un concentrado energético en el cual trabajamos mucho en lograrlo y para los amigos criadores, para potrillos, para caballos en alta competencia, este concentrado la verdad que ha funcionado extraordinario. Puede consultar la página, nos puede llamar, consulte por el Engordero que va a ver que los caballos se ponen precios. Engordero, alimento concentrado, podrás llamar, averiguar y es un producto que tiene excelentes más. Estamos presentando, sello de raza, el programa del caballo chile. Bueno, venimos de una pausa comercial queridos amigos y bueno, estamos adelante de un coche histórico que dice Coupé 1873. Así que acá, bueno, nos hemos encontrado con una cantidad de cosas impresionantes, lindas Elizabeth Casís y queremos además conocer tu equipo, que nos cuentes con quién hoy día estás trabajando acá en tu criadero y es por eso que nos gustaría que nos presentaras a la gente que está trabajando hoy día contigo. De todas maneras, mira, para mí el corazón de Lara Santana siempre, siempre, siempre ha sido nuestro equipo. Y tenemos hoy en día un equipo cohesionado, un equipo joven, un equipo que llora, vive y raya con los caballos, un equipo apasionado, que tienen la misma pasión que tengo yo, porque si no, imagínate que no funcionaría. Y la verdad es que quiero agradecer a mi equipo porque todos los logros son gracias a ellos, gracias a que trabajamos todos juntos en equipo, gracias a que nos gusta lo que hacemos y gracias a que trabajamos felices. Y eso no solo se ve en todo el equipo, sino que se ve también en los caballos, porque si tú ves nuestros caballos ahora que los vas a empezar a ver en las medias lunas, tú te vas a dar cuenta que los caballos trabajan agradados y que les gusta hacer lo que hacen. Y eso en gran parte es el esfuerzo del equipo completo. Bueno, como nos comentaba Elizabeth hace un par de minutos, vamos a empezar a conocer el equipo del criadero y bueno, siempre hay que empezar en realidad por la gente que hace que esto funcione. Y tengo a mi lado izquierdo a la doctora Alejandra Zulueta, a quien tengo el agrado de conocer y además presentar. Y quería preguntarte, Ale, ¿cómo es el manejo de trinario en general acá de todas estas razas de caballos? Porque no solamente acá hay chilenos. Sí, bueno, tenemos, ya les habrán comentado, chilenos, árabes y frisones. Entonces, en general el manejo es bastante parecido entre todas las razas. Sí, hay algunas particularidades de repente en los árabes que hay que tener más cuidado, por ejemplo en invierno o las llevas recién paridas. Los chilenos son más rústicos en ese sentido. Pero en general los caballos aquí se manejan la mayor parte del tiempo suelto. Tratamos de encerrarlos solamente cuando hay que hacer un manejo particular o cuando están en trabajo o al destete, pero mientras podamos mantenerlos afuera la mayor parte del tiempo aquí para nosotros mejor. ¿La parte reproductiva? Aquí tenemos un laboratorio bien especializado en el que hacemos todo tipo de manejo reproductivo. Hacemos inseminaciones artificiales, inseminación con un semen fresco, estamos haciendo embriones. Según las necesidades que vayamos teniendo el campo tenemos las posibilidades de hacer lo que necesitemos. Y obviamente eso también es para la gente afuera o solamente indoor. Cuando se, es solamente, o sea, el que quiera montar algún, preñar alguna yegua con un potro de acá, se le hace el servicio. Pero no trabajamos abiertamente a cualquiera, solamente con los potros y las yeguas que vienen a algún servicio particular con un potro de acá. Oye, escuché también por ahí que estaban ustedes empezando a hacer sus propios alimentos. Más que alimentos, nosotros hacemos los productos. Yo tengo una marca que la empecé aquí en el Ara, que es Caliderma, se las voy a presentar además. Por la misma necesidad que yo empecé a ver aquí en el Ara, de tener ciertas cosas para tratar los problemas que teníamos acá, empecé a generar mi propia marca de cosas. Y ahora tengo champús, tengo unas cremas, tengo unos productos repelentes de moscas que han funcionado súper bien todos. Oye, si aquí no hay mosca, eso te iba a comentar. Sí, sí, bueno, todavía no estamos mucho en época de moscas, pero cuando empieza la temporada firme, bueno, en cualquier plantel de caballos, las moscas molestan en los ojos, molestan a los caballos y generan un montón de problemas. Entonces he ido desarrollando, la verdad es que unos productos que han andado, han andado súper bien. Y son probados aquí en el Ara y según como vayan funcionando, después los voy sacando a mercado. Así que nos ha ido bastante bien, la verdad. Oye, y en el caso de los caballos de competencia, los caballos que están corriendo estos par de cracks que tenemos acá, algún tipo de alimentación especial, cuidados especiales, porque en realidad todo lo que usted le pueda decir a nuestros televidentes, para ellos oro, ¿ya? Sí, mire, la verdad es que en la parte de alimentación y suplementación es súper particular de cada caballo. Así vemos que un caballo necesita un poco más de energía, se suplementa ese caballo con ciertas cosas. No tenemos una alimentación pareja para todos. Los árabes tienen una alimentación bastante más, es más cargadita, por decirlo así, que el caballo chileno, que tiende a mantener mejor su peso. Y toda la parte como alimentaria, alimenticia y además la parte de suplemento es particular según las necesidades de cada caballo. Entonces yo no te podría dar una recomendación, mira, aquí ocupamos todos los caballos esto, no. Es cada caso dependiendo de las necesidades. Sí, porque hay unos que necesitan más energía, otros que son más vigorosos, entonces se maneja mucho la alimentación en ese sentido. Bueno, estamos precisamente ya en la arena de la Medialuna, el Cridero Santana. ¿Tiene algún nombre la Medialuna? No, no, no. Bueno, y aprovecho para presentar a don Sebastián Catalán, que está aquí a mi derecha. Él es el administrador del campo y cuéntanos cómo es tu trabajo acá en el Cridero Santana. Acá, y bueno, yo soy de profesión ingeniero agrónomo, me toca estar, gracias a Dios, día a día en lo que mezclamos, entre comillas, lo que es la profesión con la pasión. Y la pasión estamos dedicados a los caballos también, de cierta manera, a medida que tenemos tiempo. Pero básicamente en el día a día estamos en la parte familiar, que es la parte de la familia Casisabás. Y junto con eso también tenemos directa relación obviamente con el día a día del ara y del cridero. En donde junto con la Alejandra coordinamos todas las... Con la doctora. La doctora, ¿cierto? La doctora coordinamos todo lo que tenemos que hacer durante la semana y cuáles son las urgencias y las importancias de cada día. Oye, y en el manejo de chilenos, ¿cómo es el trabajo el día a día acá de los jinetes junto con el trabajo que tiene cada caballo? Porque tú sabes que los caballos tienen que trabajar todos los días. Que hay una particularidad bien especial porque acá hay tres generaciones que han trabajado o que trabajan actualmente en el Santana. Una que es Don Remijo Cortés, que es la parte de la base del arreglo del caballo. Lo sigue después Eduardo Cortés, que es nuestro propulsor, nuestro pilar, por así decirlo. Junto con él también está Alberto Yañez, que es donde nos podemos apoyar en el día a día. Tenemos la particularidad que si los chiquillos necesitan pasar los caballos, necesitan una opinión más profesional. Pescamos los caballos, los tomamos desde acá, desde Melipilla, nos llevamos a Granero y el alo nos está esperando y nos da las indicaciones necesarias. O sea, es un asesor. Es un asesor constante y eso nosotros le tratamos de sacar el máximo provecho. Muy feliz aquí en el Criadero, haciendo lo que nos gusta, que es criar y trabajar caballos. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo ven los caballos de acá de Santana? Oiga, lo veo con grande ojo, con gran aspiración. La verdad es que son la mayoría caballos nuevos, que están recién partiendo en esto del rodeo. Pero la verdad, la sangre, usted sabe que es lo primordial y aquí hay muy buena sangre, buenos caballos de buenos podros, buenas yeguas. Así que un lujo para mí. Oye, tú que tienes toda una herencia por parte de Don Remy, a quien hemos grabado y también aprovecho a saludar a Don Remy, tu papi. Y tú, ¿cómo ves hoy día el arreglo del caballo chileno? Porque tú tenés todo este tema de la articulación familiar. Hoy en día, bueno, el arreglo del caballo chileno es muy complejo. Usted sabe que igual que criar un niño, desde la infancia hasta ya grande, pasa por muchos procesos, de los cuales hoy en día, para mí, a mi parecer, se ha perdido mucho. Ya banqueando pocos viejos, buenos arregladores, antiguos. Y bueno, la verdad hoy en día... ¿Qué echas de menos de lo que falta? ¿O qué estamos perdiendo? Se está perdiendo mucho la perseverancia, la constancia. Todos hoy en día quieren todo más rápido, a mi parecer. Hoy buscan todo, correr, ¿no? No, muy pocas personas, de las cuales yo he conversado, buscan el arreglar un caballo, el mantener un caballo. Todos quieren como correr, ¿me entiendes? La decisión antigua es no apurar nada. Bueno, desde que nace el podrillo, lo ideal ya entra a la mansa a los tres años, donde empiezan a quitarle las cosquillas, a quitarle los miedos de la presencia de, no sé, de nosotros mismos incluso. Que a veces son muy ágiles los caballos, entonces persiguen todo muy rápido y se asustan. Entonces lo primordial es partir por eso, amanzándolo, después viene el proceso de la boca, que ojalá tenga muy buena boca. Que eso, mi tata siempre se esmeraba en tener los caballos bien tomados, bien enfrenados. Así que eso es lo primordial. Lo primordial es la boca del caballo y quitarle toda maña que sea peligroso para uno, para el que lo monta, ¿me entiendes? Lo ideal es subirse a un caballo ya mansito, que haga todo bien, todo tranquilo, que no le cueste nada. Entonces, en ese sentido, eso yo creo es lo primordial para tener un caballo ya manso y de buena condición. Oye, y a la antigua, ¿a los cuántos años sacaban los viejos, por lo que te contaba Don Remy, tu abuelo, a correr? ¿Recién a los cuántos años? No, a los cuatro años, me contabas antiguamente, a los cuatro años ya los mostraban en los sacos con los novillos. No, era más rabio también. Pero los caballos aguantaban más, las manos, que era todo acorde al trato que le daba el arreglador al caballo. Bueno, acá, queridos amigos, tenemos a Guindado, el lindo chico, Sebastián. Quiero que nos cuentes, que nos muestres cómo están trabajando ellos, cómo están topeando, cómo están haciendo la pega. Bueno, importante mencionar que el lindo chico comenzó su trayectoria corralera en el 2022. Siempre ha estado con caballos que han tenido mayor experiencia que él, cosa que se pueda ir afirmando. Y este año pretendemos ya sacarlo como un caballo firme. Tiene 10 años recién cumplidos. Así es que... ¿Cuántos rodeos tiene ya el lindo chico? El lindo chico tiene alrededor de unos 10 rodeos, aproximadamente. En donde también ha destacado un par de sellos de raza. El primer año que los sacamos a correr, salió un tercer lugar acá en el rodeo María Pinto. Una invitación que nos hizo don Cristian Rillón en su oportunidad. Y la verdad que nos tiene bastante contentos porque el caballo, por así decirlo, ha ido cumpliendo su etapa. Y la verdad que lo hemos esperado. Así que lo mismo pasa con el guindado, que es un potro que también es su primera temporada. Por lo tanto, soñamos con algún día correr los criollos. Una collera de potro, que sería lo más lindo para poder, en cuanto a la crianza, poder lograr eso. Pero necesitamos tiempo. Me imagino la Eli, estos caballos premiados en Rancagua. No, o sea, ese sería el orgullo más grande que ella podría llegar a tener algún día. Entonces, para eso tenemos un largo trabajo todavía, un largo camino por recorrer. Sobre todo con guindado, que como les digo... ¿Cuántos años tiene guindado? Guindado tiene ahora, va a cumplir ocho años. Cumple en septiembre, en septiembre cumple sus ocho años. Así que, pero como les digo ya, de siete años los estamos empezando a sacar a los primeros rodeos. Y este guindado ya tiene dos apariciones en rodeo. En la primera destacó, por así decirlo, porque tuvo la oportunidad de premiar al tiro. Entonces, para un caballo nuevo lograr un premio en el primer rodeo, se hace difícil. O sea, es mucho más tentador seguir con él metiéndole ficha. Justamente, pero también es donde tenemos que ponernos el freno de mano y esperar que vaya madurando. Porque esto de la madurez y la maestría, en realidad, es tiempo, dedicación, cariño, cuidado. Bueno, ha sido para nosotros, una vez más, un privilegio el poder venir al Criadero Santana. Y, bueno, quería agradecerle a él y a ti la disposición que han tenido, al equipo completo. Así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial, queridos amigos. Agradecemos a todos nuestros auspiciadores. Sin ellos este programa sería imposible de realizar. Así que, bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la entrevista al Criador junto a Elisa. Casi donde vamos a hablar un poco de todo. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del Caballo Chileno. Hola, queridos amigos de Sello de Raza. Mi nombre es Jaime Espinegra. Y hoy vengo nuevamente a presentarles la marca irlandesa Plufital. Es una marca de excelencia hecha en base a nutrición y estudios científicos. Llevamos en Chile alrededor de 7 años y estamos en las farmacias y veterinarias más importantes de nuestro país a lo largo de todo Chile. Hoy día vengo a mostrarles un par de ellos, ya que tenemos alrededor de 20 diferentes. Lo más vendido para todos nuestros amigos corraleros por años ha sido el Sport Syrup, que es un multivitamínico completo para el caballo de rodeo, para mantención y uso diario. Y el Carronovil, que es un producto que es aceite, aceite omega 3, omega 6, que nos ayuda a prevenir los cólicos, a mejorar el pelaje de nuestros animales y además es energía fría. Y recuerda amigos, Plus Vital, productos basados en ciencia equina. La canción de los criadores y la afición corralera, la gran genética de sus potros finalistas en Rancagua 2024. Gran aventura elegante. Potro finalista de Chile en 2024. Hijo del Gran Aventura Escandaloso. Uno de los mejores hijos del Potro Espejo. Elegante, completó en cuatro rodeos. Y llegó al tercer toro en la final de Chile 2024. Gran aventura Encanto. Potro finalista de Chile en 2024. Hijo del Gran Aventura Escandaloso. Uno de los mejores hijos del Potro Espejo. En Gran Madre Campero, por Bellaco. Un encanto, completó en cuatro rodeos. Y igual que el tercer toro en la final de Chile 2024. Interesados comunicarse con los teléfonos en pantalla. Criador Guilapangui. Crianza, genética y pasión corralera. Hola, buenas a todos los amigos de Sello de Raza. Mi nombre es Juan Carlos Duque. Soy médico veterinario. Me especializo en la odontología equina. Junto con la doctora Katherine Yocota. Nosotros pertenecemos a la empresa Odonto Caballo del Sur. Nos movemos a lo largo de todo Chile. Preocupándonos de que las bocas de los caballos estén bien. Y junto con los amigos de Sello de Raza. Nosotros vamos a hacer varias cápsulas y programas. Hablando sobre el bienestar. Y lo necesario para tener una buena boca en los caballos. Tanto en el día a día como en la competencia. Odonto Caballo del Sur. No cambie el freno. Mejore la boca de su caballo. Descubre hoy el poder del calcio con SuperSal. La fuente definitiva de calcio para tus caballos. Diseñada con una fórmula científica de vanguardia que transforma su nutrición. SuperSal es el suplemento de calcio esencial que tu caballo necesita. Con minerales quelados de alta absorción y fosfato monosódico. SuperSal asegura un balance perfecto de calcio y fósforo. El calcio es vital para la salud y el rendimiento de tu caballo. SuperSal cuida la salud de tu caballo sin comprometer vitaminas ni irritar su sistema digestivo. Lo que garantiza un bienestar a largo plazo. No esperes más y proporciona a tu caballo el calcio que necesita. SuperSal la solución para un calcio óptimo. Calcio, calcio, calcio. SuperSal. Presentamos el nuevo forastero cachorro con un 28% de proteínas y en presentación de 10 kilos. Para que tu nuevo amigo tenga el desarrollo y cuidados que solo tú puedes darle. Al igual que forastero adulto, alimento diseñado con todas las proteínas y nutrientes que un perro de campo necesita. Y recuerda pedir el nuevo forastero cachorro en tu tienda más cercana. ¡Que tu perro sea el mejor! ¡Un perro forastero! Optimiza el rendimiento de tu caballo con Power Up. Desarrolla músculos, da energía inmediata y mejora su rendimiento. Ayuda a prevenir la fatiga muscular en ejercicios de alta intensidad. Potencia el rendimiento de tu compañero equino con Power Up. ¿Está pensando en cambiar su carrocería? Tiene un proyecto nuevo. Carrocerías Ignacio Salazar de Javier Salazar e hijos. Los espera para conversar de su nuevo proyecto. Carros de arrastre o de caballos, cierres y portones. Nuestra especialidad está en carrocerías para camiones con detalles que hacen la diferencia. Llámenos, estamos en Calera de Tango. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de Don Alfonso Soto. Venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas, Peleco, San José de Loa, entre otros. Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula. Morcacho II, en la gran yegua cascada. Ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipay de Alfonso Soto. Puro amor por el caballo chileno. Consulta Sal, más 569-9-4196-228. Hola queridos amigos, soy Llorraza. Los invito a conocer mi empresa Animal Therapy, que se dedica a la aromaterapia con aceites esenciales para el bienestar emocional, tanto emocional, físico del caballo. Caballos, si quieren tener un caballo sin trauma, un caballo sin miedo, sin ansiedades, un caballo que esté suelto, ¿cierto? Para poder montarlo y esté contento y feliz. Llámenme o se meten a mi página. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Bueno, venimos de esta pausa comercial queridos amigos y tuvimos la gran sorpresa de que hoy día vamos a hacer una entrevista en un coche tirado por un hermoso caballo frisón. Así es, una yegua. Y esta entrevista al criador es distinta, diferente, en realidad creo que va a ser un agrado porque en realidad era un paseo en este campo tan hermoso llamado Santana, ¿verdad? Así es, Santana de Melipilla. Santana de Melipilla. Así que bueno Eli, queridas... ¿Tú sabes por qué se llama Santana? No. Porque mi mamá es Ana, yo soy Ana Elizabeth y mi hermana es Ana Soraya. Ana Soraya. Así que somos muy santas las tres, por eso nos llamamos Santa Ana. Oye, cuéntame una cosa, ¿cuántos años tiene este criadero? Empecemos a recordar un poco cómo se forma esto, en qué año. Mira, mi papá compró el campo cuando yo tenía tres años, vale decir, hace 45 años. No te quería preguntar nada, pero agradezco la sinceridad porque en realidad no a todas las mujeres les gusta decirle edad y usted a los 45 como el vino, así que mejorando cada día más. Un poquito más de 45. No, pues está bien. Pero así es la vida. Bueno, y mi papá compra el campo porque, mira, nunca tuvieron una relación anterior con el campo, sino que a mi papá siempre le gustó el campo. ¿De dónde es tu papi? Mi papá nació en Chile, es el único de sus hermanos que nace en Chile. Toda mi familia del lado materno y del lado paterno son palestinos, nacidos en Belén. ¿Tierra Santa? Tierra Santa, sí, en Belén. Y mis bisabuelos y mi tatarabuelos eran los curas parrocos de la Iglesia de la Natividad en Belén. Ellos eran los encargados de la puerta, de la entrada de la Iglesia, una puerta que no sé si tú has visto que se llama la Puerta de la Humildad, una puerta chiquitita donde tú te tienes que agachar para entrar a la Iglesia de la Natividad. Y ellos eran los curas parrocos, curas ortodoxos, por eso los curas ortodoxos se casan, por eso podían tener familia. Y ellos eran los custodios de la puerta de la Basílica de la Natividad. Así que cargadísimo de historia, de emoción, de arraigo y bueno. ¿Cómo son tus primeros recuerdos a caballo de este campo? Mira, me emociono cuando lo cuento, fíjate, porque tengo el recuerdo súper vivo, como si fuera ayer. Bueno, el papá compró el campo, la casa estaba a súper mal traer, estaba totalmente casi destruida, la tuvo que construir, restaurar de nuevo. Yo creo que ahí viene mi tema con la restauración, porque a mí me encanta la restauración. Y compran este campo y obviamente en el campo había que tener animales. ¿Y qué animales había que tener? Obviamente había que tener caballos. ¿Y qué caballos vamos a tener? Obviamente vamos a tener caballos chilenos, porque estamos en Chile y vamos a tener caballos árabes por nuestro origen palestino. Así que mi papá compró unos caballos chilenos, un grupo de caballos chilenos con yegua y compró una pareja de caballos árabes. Con el afán de mirarlos, simplemente. Con el afán de mirarlos y de que se criaran de manera natural en el campo. Y yo tenía tres años, y me acuerdo, estábamos allá, y me acuerdo que uno de los chiquillos que trabajaba con nosotros en esa época tenía un caballo de cabestro, que era el príncipe, un caballo chileno alazán, que mi papá se lo compró a mi mamá, y en él aprendí yo a andar a caballo. Y te juro que cuando vi por primera vez un caballo fue como un, siempre lo cuento que fue como un reencuentro, porque sentí que me volví a reencontrar con ellos, y yo chiquitita de tres años corrí a abrazarme de la mano de un caballo, ¿cachai? Entonces hoy en día yo lo pienso, y me abracé así, y hoy en día yo lo pienso y digo, chuta, si mi hijo de tres años corre, abrazar, corre así, pero sin ningún tipo de cuidado, abrazarse de la mano de un caballo, pero al parecer, no sé, no recuerdo que mi mamá haya reaccionado, o haya sobre reaccionado, porque yo creo que para mí fue tan natural lo que pasó, que siempre pienso que fue un reencuentro, y yo creo que tengo muchas vidas anteriores con caballos, y tengo una historia con la verdadabra también de otra vida. Yo estoy seguro que te gusta el contacto físico con los caballos, sin apero, sin nada, el subirte arriba, el subirme arriba, el abrazarlo, el meter la nariz en el cuello, no hay olor más rico en el mundo que el olor del cuello a un caballo, para mí, por lo menos, y eso me, ¿sabéis qué? Yo creo que los caballos han sido siempre mi cable a tierra, fíjate. Tengo recuerdos de, bueno, y ahí tenía tres años, yo no sabía andar a caballo, o no lo recordaba en esta vida, y también mi papá compró un poni, una pareja de poni, entonces me enseñaron a andar a caballo en los poni, pero los poni me quedaron chicos al corto a andar, o sea, a los seis meses el poni me quedó chico, y yo agrandaba siempre, quería andar en un caballo grande, entonces me subí en el príncipe, que era el caballo de mi mamá, que mi mamá aprendió a andar a caballo en él, y fíjate que yo creo que ahí tiene que haber alguna cosa bien de genética, porque mi mamá no había tenido nunca tampoco contacto con los caballos, y el príncipe para ella fue todo, y aprendió a andar muy bien a caballo, y ella me enseñó a andar a caballo a mí, todo esto en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, y yo agarraba en sillada, el príncipe me subía como podía, porque me encaramaba en el caballo, y yo me acuerdo que me iba y salía por acá, galopando, pero a toda velocidad por aquí, y me iba a subir a esos cerros de allá, los que están plantados ahora con almendros, y me iba a subir a los cerros, me bajaba, y ahí me quedaba, mirando el campo, conversando con mi caballo, y esa fue siempre mi, como mi historia con el príncipe, bueno, y con los caballos que vinieron después. Ahora, pensándolo nuevamente, como madre, y que tu hija de 4 o 5 años agarre el caballo y se mande a cambiar... Parece que nuestros papás eran más permisivos antes que los otros. Sí, antiguamente eran más permisivos, había menos esta cosa del peligro y tantas reglas de seguridad. Había menos noción del peligro. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo creo que de cierta manera se dieron cuenta que... Avenida Elizabeth, mira. Avenida Elizabeth, claro, la avenida por la cual veníamos, esta de aquí, con los eucaliptos, se llama Avenida Las Mercedes, que es por mi abuelita, y esta de aquí es Avenida Elizabeth, y allá vamos a llegar a la Avenida Soraya. Oye, cuéntame una cosa, este campo, la distribución, es completo pa' caballo. Es completo pa' caballo. Cuéntame una cosa, todos estos que están acá, veo que hay árabes, estoy operado a la vista hace poco, pero veo que hay árabes y chilenos. Sí, sí, siempre se han mezclado. ¿Se llevan bien los árabes con los chilenos? Súper bien, y fíjate que es curioso porque, al igual que los humanos, cuando vivimos en clanes o en grupos, nos vamos contagiando de ciertas características de los otros. Entonces, por ejemplo, yo tenía una yegua chilena, que ella era árabe, ella le gustaba estar entre los árabes, ella no quería estar con caballos chilenos, ella quería estar con las yeguas árabes, y se llevan todos bien, y comparten. Mira, la verdad es que yo estoy contenta porque mis caballos son felices, y para mí eso es fundamental. Y fíjate que es algo que... Mira cómo viene a saludar a la mamá. ¿Cómo vienen a saludar? Y aquí, todas las personas que vienen a visitar, siempre me dicen, se nota que los caballos son felices. Oye, ¿y de tus hermanas hay alguna que tenga el mismo por...? Nosotros somos dos mujeres, y mi hermana, si bien le gusta el campo y ha vivido acá, igual que yo, qué sé yo, no tiene esa como pasión tan innata mía. Sin embargo, mis sobrinos, los hijos de ella, salieron caballísticos totales, y hay una que es loca, pero loca entera por los caballos. ¿Y tu hijo? Y mis hijos les gusta, pero ellos son locos por el fútbol, entonces ahí no se puede entrar a pelear en cuanto a pasiones y gustos con ellos, porque además son muy buenos para el fútbol. Y fíjate que yo creo que, como ellos nacieron entre medio de las patas los caballos, y antes de nacer incluso, yo creo que ellos lo ven como algo tan natural, que lo ven como parte tan del entorno que... que no... Está ahí, quizá. Está, y es, o sea, para ellos es súper natural, ¿me cachai? Siempre han tenido súper buena conexión con los caballos, antiguamente, por ejemplo, en la época que nació Lindo Chico, que yo podía acarrear a mis hijos, más fácil de lo que los puedo acarrear ahora. Yo creo que yo iría te acarrear a ti. Tienen, claro, y tienen un montón de actividades también, entonces nací a un caballo y yo me venía directamente al campo, y la impronta lo hacían ellos, ellos hacían la impronta Te vi muchas veces en las fotos ahí compartiendo el contenido con la... Sí, y mis hijos, y mis hijos improntaron a Lindo Chico, y yo creo que gran parte del carácter de nuestros caballos es por eso, es por la impronta que les damos, es por la cercanía que tienen con los niños, para mis niños es algo completamente natural los caballos, es algo que no les llama la atención porque siempre he estado. Oye, tú has hecho de todo a caballos, ¿qué te falta? ¿Sabéis qué me falta por hacer a caballo? Me falta nadar con caballos, me falta meterme en un río, meterme en un lago, meterme en una laguna, me falta nadar con caballos. Bueno, para eso tenés que hablar con Marquito, que es especialista en meterse del río a caballos. Así supe que tuve una muy buena aventura. En Palina podríamos mostrar las imágenes ya que hablamos de esa historia hoy día. Eso me falta, fíjate. Te falta nadar a caballos. Sí, fíjate que tengo una historia, antes de nadar con los caballos, mi gran sueño era galopar por el desierto, pero el desierto de verdad, del Sahara, galopar por el desierto a caballos. Y cuando yo tenía 20 o 21 años fuimos con mis papás a Palestina, fuimos a distintos países árabes, qué sé yo, y estábamos en Egipto y fuimos a ver las pirámides. Fuimos allí a ver las pirámides, qué sé yo. Y en ese entonces era mucho menos poblado el Cairo de lo que está ahora y en ese entonces tú recorrías los alrededores de las pirámides, los recorrías a caballos, arrendabas caballos y los recorrías a caballos. Todos caballos árabes, por cierto, qué sé yo. Entonces resulta que, arriendo un caballo, ahora es mi papá, mi mamá, estábamos todas a caballo y yo lo único que quería era correr a caballo por las pirámides. Y agarro mi caballo y me voy, pero mira, a una velocidad, a la velocidad del viento. Y lo único que quería era dar vuelta a la pirámide de caballos. Fíjate, el problema era que los beduinos, que eran los dueños de los caballos, los beduinos pensaron que yo le estaba robando el caballo. Entonces de repente escucho mucho galope detrás mío, me doy vuelta y era un grupo de beduinos que me estaban persiguiendo, que estaban desesperados porque pensaron que les estaba robando el caballo. Entonces, haber tenido una persecución, o sea, imagínate el estilo, una persecución en el Cairo, al lado de las pirámides, una persecución a caballo, maravilloso. Oye, cuéntame una cosa y hoy día, bueno, yo conocí tu... Me subió a todas las razas que he podido, a todas las razas que me subió. Una maravilla. Es un mundo entero cada raza. No te voy a preguntar qué raza te gusta más porque me imagino cuál es, pero yo creo que sientes un amor inmenso por los chilenos y veo que tienes una pasión increíble por tu potro lindo chico, que hoy día lo vimos topear, lo vimos ya que está grande, que está maduro, que está haciendo lo que tiene que hacer un caballo chileno que es competir en los rodeos. Y te quería preguntar qué aspiraciones tienes con él, porque obviamente todos queremos verlos brillar. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que uno en la vida, y sobre todo cuando ya eres un poco más vieja, estás un poco más madura, uno ve las cosas de distinta manera y uno lo que busca es trascender. Y creo que el hacer historia junto a tus caballos es muy bonito. Entonces, lindo chico, para mí es súper especial porque, lindo chico, yo lo pensé. Lo pensé. Yo busqué lo que yo quería que saliera. Entonces fue muy pensado, fue muy estudiado. Tuve la sorpresa de que cuando nació era efectivamente lo que yo quería. Mis hijos lo improntaron, lo criamos nosotros, lo amanzamos nosotros, entonces es algo muy mío. Y verlo crecer ahora, y crecer junto a mis hijos, entonces es muy bonito. Y ver que él dio todo lo que tenía que dar en las exposiciones, ganó todo lo que tenía que ganar en las exposiciones. Y en el fondo, poder, no te digo demostrar, porque yo, no sé, llegué a una altura en que, no a una altura, pero a un momento en mi vida en que ya, verdad, que no le tengo que demostrar nada a nadie. Antiguamente sí, tenía mucho que demostrar. Pero a mí muchas veces me dijeron, caballo lindo no corre. Y yo soy una convencida de que un caballo morfológicamente bien hecho es un caballo que sí o sí tiene que ser bueno en el deporte. Porque no puede ser de otra manera. Un caballo bien aplomado va a correr bien. Un caballo con una buena posición de paleta va a avanzar como tiene que avanzar. Entonces, era imposible que Lindo Chico no fuera bueno. Y ha demostrado ser bueno. Recordemos, ¿qué línea es Lindo Chico? Lindo Chico es hijo de un chico que es hijo del acero. Es la doña Linda que es una hija del Malulo, del Agua de los Campos. No tiene por dónde ser malo. Claro, además tiene una parte genética importante. Agua de los Campos y las Cayanes, imagínate. Exacto, exacto. Entonces, la verdad es que ha sido súper rico ver a Lindo Chico en su desarrollo de carrera, digamos, y ver que ataja, y que ataja bien. Y que más encima lo hace con gusto. Porque hay caballos que... Yo el otro día estuve en un rodeo hace poco, en una pichanga que me invitaron, y había un caballo que no le gustaba correr. Y se notaba, se notaba, pero... Y el dueño de ese caballo lo único que quería era que corriera y que corriera. Y yo sin saber que era el dueño, si yo soy mete pata, pero mira, meto la pata siempre. Entonces, lo agarro y le digo, ¿se da cuenta usted que ese potro está corriendo desganado? Como si no le gusta correr, yo no entiendo en qué está el dueño del caballo que lo está haciendo correr. Uy, estaba conversando con él. Pero bueno, la fortuna de que a los caballos nuestros les gusta lo que hacen. Y yo la verdad es que no voy a querer nunca que mis caballos hagan algo que no quieran. Yo quiero verte con el lindo chico en Rancagua. Para verte gritar ahí, como te he visto en las exposiciones. Silbando, metiéndole... Metiendo bulla. Tú hiciste algo, hiciste un cambio. Mira tú, niño. Ah, ahí va. Ahí está. Claro. En el 4x4. Yo me acuerdo que en las exposiciones... Que era todo filente. El mundo silencioso, que no se puede decir nada. Un antes de la heli y un después de la heli. Claro, un antes y un después. Escucharte silbar con los dedos batidos en la boca. Era... Pucha, y la gente se empezó a reír y se empezó a relajar. Y se empezó a relajar. Y ahora todo el mundo grita y todo el mundo aplaude y todo el mundo chifla. Y es lo que... O sea, tú trabajas... Hay que demostrar pasión. Pero si trabajas todo el año con tu equipo, con tu gente, con pasión, y resulta que te tenís que ir a quedar callado... No, y además, pues Eli, que hay otra cosa más. Que cuando uno está metido en el hobby, es para pasarlo bien. No para ir a amargarte. Pero por supuesto... Grítala, vibrala, subrala, llorala... A mis caballos les gusta que nosotros los aplaudamos. Les gusta que les chiflemos. Y a mis chiquillos también. O sea, ellos están todo el año pelándose el ajo, trabajando acá. ¿Cómo no los voy a ir a aplaudir en la pista? O sea, yo no puedo entender eso. Y a mí una vez me retaron. En una exposición nacional hubo un señor... Es que no me acuerdo quién era, porque... Da lo mismo. Era un señor, da lo mismo. Era un señor un poquito mayor. Me fue a dar una retada porque yo estaba gritando y porque estaba chiflando. Entonces yo le dije, caballero, lo siento mucho, pero aquí están mis caballos y mis chiquillos en la pista. Así que si a usted no le gusta, yo lo invito a irse a sentar al otro lado. Váyase un poquito más allá. Claro, pero es que es lógico. Imagínate, es como si cuando mis hijos juegan fútbol. O sea, ¿cómo no los voy a estar gritando y no les voy a estar chiflando desde las galerías? Pero si eso es poli. O sea, la gente al estadio, ¿a qué? A gritar, a desahogarse, a alentar. Exacto. Y es lo que corresponde. Cuando trabaja el negro cortés, ¿qué pasa? ¡Ah! Todo el mundo aplaude. Pero si las exposiciones de caballo tienen que ser una fiesta. Porque estamos gozando. Y porque tú a las fiestas vas a pasarlo bien y a demostrar lo que haces. Y estamos gozando y en una fiesta nadie está callado. ¡Qué fome! Todo el mundo se va de esa fiesta. Entonces de esa manera es mucho más amable también para las familias de los criadores que te acompañen. Porque antiguamente las familias no acompañaban. Porque no había nada que hacer porque era fome. Entonces hay que hacer día a día que las exposiciones y todas las actividades ecuestras sean mucho más entretenidas y que tú puedas llamar a la familia y que puedas aunar gente. Claro, hay que llamar gente para que disfruten el espectáculo. Y bueno, vamos a cerrar este programa de una manera distinta. Me voy a despedir de la ENI y voy a sacar el primero sombrero porque estoy delante de una señora, una dama y una querida amiga. Y los quiero dejar invitados, queridos amigos, para que vean este programa de esta tremenda criadora, de esta tremenda mujer que ha hecho mucho por el caballo chileno. Nos faltó tocar el tema que también fue directora y podríamos hablar horas. Así que quiero que te despidas de los amigos de Sello Raza. Yo estoy tremendamente feliz de haber compartido toda esta tarde contigo. Y bueno, las palabras son suyas, pues la cámara es suya, siempre. Quiero agradecerte a ti, Julio, Marco, a Sello Raza por siempre darme el espacio de poder compartir un poco la pasión que a todos nos une, a todos los que están mirando este programa nos une. Quiero darte las gracias por el tiempo que dedicaron estando aquí y son bienvenidos siempre en Santa Ana de Melivilla. Y quiero hacerle una invitación a todos los padres que están mirando porque tenemos que sacar la pasión de nuestros hijos afuera. Y tenemos que enseñarles a ser apasionados y tenemos que enseñarles a vibrar y tenemos que sacarlos de la tecnología, sacarlos de los aparatos y volver a conectarlos con la tierra, conectarnos con el campo, con nuestras tradiciones chilenas que son tan lindas. Y esa es nuestra tarea como padres. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos lo importante que son nuestras tradiciones, guasas y campesinas, para que ellos les tomen ese gustito y ellos mismos puedan enseñárselo a sus hijos y ellos a sus hijos. Y de esa manera vamos a poder mantenerlas siempre porque si no las tradiciones se pierden. Y no tenemos que olvidar que tradiciones chilenas tenemos muchas y son preciosas. Y no por el hecho de que en este último tiempo hayan más inmigrantes, que mi familia es inmigrante y yo respeto mucho a los inmigrantes. Pero nuestras tradiciones son las tradiciones guasas y campesinas. Y no podemos olvidarnos de eso y no podemos estar adoptando tradiciones de otros países cuando tenemos las nuestras propias. Entonces nuestra tarea como padres es transmitírselas a nuestros hijos para que ellos sientan apasionados igual que nosotros y para que ellos puedan continuar con esto de la crianza de caballo y con las actividades ganaderas que tanto nos representan. Así que muchas gracias y espero a todos que les haya gustado mucho el bebé. Bueno gracias a ti, me despido con un tremendo beso y un abrazo. Queridos amigos nos vemos la próxima semana desde algún otro lugar de Chile con nuestro programa Sello de Raza junto a nuestro monumento natural El Caballo Chileno. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Terraza.